¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro increíble, hermoso video En esta ocasión vamos a conseguir todo el garage lujoso de Trevor Así es, esto va a ser una tremenda locura Atentos, tráiganse su bote de palomitas, su cubeta de refresco Eso no pasa, ¿verdad? Pero bueno, bueno, prepárense porque en este momento tienen que dejar un grandísimo like Estar suscritos porque les voy a decir algo Si empiezan a apoyar muchísimo los videos, más de lo que ya los están apoyando Yo voy a traer un video cada día O sea, voy a traer 7 videos en esta semana Y ahora sí, comencemos con el video Y ustedes me van a decir Oye, Edgar, pero no tienes ningún auto ¿Cómo es posible? ¿Cómo me estás diciendo que vas a tener un garage lujoso? Hermano, hermano, si no fuiste a ver el video de Maiko Te recomiendo que corras a verlo, el link en la descripción Vamos a conseguirlos, así es Ahorita, como ya saben, como a Trevor le vale la vida Y a mí también, no me voy a poner máscara No me voy a poner absolutamente nada Y voy a conseguir el primer auto Que ya estoy viendo a las personas que lo tienen ¿Ok? Me subo por aquí en mi moto Oh, una hermosura de cuatrimoto Perfecto, perfecto, perfecto Bien, 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 bien ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué dijiste? Ya se fue, Edgar No, no, tranquilos Yo no me rindo así de fácil Ok ¿Quieres pelear, hermano? ¿Quieres pelear? Ok, ok Vamos a hacer eso Vamos ¡Vamos, vamos! Listo Ahí está Tenemos el primer carro Es un Porsche Vean todo esto ¿Qué son esos paquetes? Qué raro, ¿no? Pero bueno Tengo el Porsche Les dije Yo no me rindo tan fácil Aquí está un Porsche 911 Turbo S Ok, listo Vamos, vamos, vámonos Tenemos el primer auto de lujo para el garage de Trevor No, bro Esto se va a poner tremendamente loco por aquí Ábreme la puertinga Perfecto, perfecto ¡Ándale, bro! No, aquí caben como ¿cuántos? Como 30 carros Perfecto Vamos a la siguiente ¿Qué onda, hermano? Estoy trayendo carritos de lujo ¿Qué tal, qué tal, eh? Listo Vamos por la siguiente víctima De hecho, como siempre, ¿no? Voy a aventar el drone para que ustedes sepan Dónde están los autos En 3 2 1 Drone al aire Vamos a sobrevolar la zona Para ver dónde se encuentran los demás autos Miren, aquí está uno ¡Ándale! Un Nissan GTR, hermano Veo 4 sujetos Este es el segundo carro Supuestamente hay 5 Vamos a ver dónde está el otro Aquí está otro, miren Aquí está Este es el tercer auto Es un Mercedes Benz Ok, hay más sujetos ahí Y tienen mejores armas Voy a tener que llegar de muy lejos, eh Voy a tener que llegar de muy lejos Aquí tenemos más, ok Ok, ellos tienen un Mustang Listo Son 6 7 sujetos Listo Y el otro Está hasta la parte de acá Supuestamente, ¿no? Esta información Nos salió muy cara La verdad Aquí está, miren Pero estos Son policías Y tienen una Mercedes Benz Voy a llegar por atrás Voy a acabar con ¡Ay, ay, ay! Están ahí enfrente Ok, ok Listo Yo me voy a subir a esta casa Y voy a usar mi Snipe Pero... Por ahí no funciona Ok, ya me pude subir a una casa Perfecto Y vamos a poner esta Aquí están, miren Está 1 2 3 4 ¡Pum! 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 Queda uno ¿Queda uno? ¿No? ¿Despejado? Despejado Despejado Tenemos policías Tenemos policías Tenemos patrullas, señores No lo puedo creer Corre Corre Corre, corre, corre Aquí creo que les podemos soltar un billetín a la policía Y nos deja ir Ya saben, Trevor Domina esta área de la ciudad Vean todos esos paquetes que no entiendo qué son, eh Ok, eh, una estrella Una estrella No pasa nada ¿Este es Chop? ¿Este se parece a Chop? Ok Vamos, aquí tenemos al carrito precioso, eh Precioso No quiero que me vaya a agarrar la policía Ok, miren el mapa Van dos patrullas muy cerca de mí No me van a agarrar Eso se los aseguro Hay que cuidar los autos porque son una belleza Ahí viene la patrulla Ahí viene la patrulla No manches Si me agarra Si me agarra soy el peor, eh Si me agarra soy el peor No te voltees No te voltees, no Me va a ver No me ve, no me ve Me oculto, me oculto Se bajaron, se bajaron, se bajaron Ok Ok, se bajaron del auto Vamos ¡Oh! ¡Sí! Lo perdí ¿Vieron eso? Qué intenso Listo Vámonos Vámonos, papá Nuevo carrito y todo ¡Iuuh! Perfecto, perfecto Lo voy a poner justamente por aquí Vientos, vientos, hermano A ver Porchecito hermoso ¡Vámonos! Ok, lo estaciono por aquí Perfecto Bien Entonces vámonos Por el siguiente Mi moto regresa Por arte de magia Ok, listo Otra vez Ya tengo mi motocicleta Vamos Por el siguiente Objetivo Ok, ya estoy llegando Creo que estoy llegando La verdad Ando un poco perdido No es como que visite mucho esta zona Entonces Es nuevo para mí Ok, listo Los tengo Y creo que me puedo subir al techo de esta casa Aunque ¿Saben qué va a ser el problema? Justamente Justamente Aquí atrás Está la comisaría De policías Literal Entonces tengo que hacer esto muy rápido Pero muy, 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 muy rápido La verdad Ok Ahí están Miren Voy a acabar primero con los de arriba No, 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 no No, no Tengo dos estrellas Tengo dos estrellas Vamos Ok No, una estrella Una estrella, perdón Vienen, 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 vienen No Cúbrete, cúbrete, cúbrete No manches ¿Qué tipo de instrumentos traen? No, 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 no No tengo No tengo nada No tengo nada de eso El tercer carro Tengo solo una estrella Fuga, eh Fuga No sé cómo se vaya a poner Porque cada nivel de auto Es más complicado De obtener Entonces esto se está volviendo Una tremenda locura, bro Esto lo pierdo Wow Este carrito está muy padre, eh Me gusta Me encanta, me encanta Perfecto Que no me agarren Que no me agarren Que no me busquen Que no vengan Que no vengan Que no estoy Por favor Creo que ya, eh Creo que ya Bien, bien, bien Lo voy a dejar aquí Ahí está El Nissan GTR Ok, ok Listo Perfecto Vamos por la siguiente No hay tiempo que perder No, hermano No hice absolutamente nada La policía ahí viene Me voy, eh Esta moto es la más veloz De todo el universo Vamos Ay, no sé cómo vaya A salir con el otro Porque cada nivel Les digo Es más complicado aún Listo Perdí a la policía Ahora es el momento De entrar a esta área Rápido, rápido Todavía ni se alarman Todavía ni se alarman Viene, viene, viene Viene Vamos, vamos, vamos Listo Andale Listo, listo, listo Perfecto Dos estrellas Dos estrellas No pasa absolutamente nada Trevor ya saben El rey de reyes aquí Vamos No Tengo que correr Tengo que correr Tengo que agarrarlo Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Nos ponemos aquí En este Mustang Sun Perfecto ¿De qué color es? ¿Qué rayos? No, no Me van a ver Me van a ver Me agarran Me agarran Me van a agarran No, perfecto La libro La libro La estoy librando Bien Bien, 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 bien Perfecto Vamos Lo voy a perder, eh Ya tengo cuatro carros Conmigo No, así todo un crack Ahí está Bien Lo estaciono súper, ultra, mega rápido Y me voy, eh Me voy Lo meto aquí Aquí nadie se puede meter Propiedad privada de Trevor Gobernador de la ciudad de GTA V Listo Vientos Me voy en mi moto Súper, ultra, mega, veloz Súper, ultra, mega, rápida Me voy a ir Donde están Los oficiales Ya voy en ruta Hacia el lugar Más difícil De toda La misión Por eso quiero que dejen Un grandísimo like Lo compartan en este momento Porque esto No se ve dos veces En la vida Nada, no es cierto Ok ¿Listo? Aquí están Ay, ay, ay ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Sujetos Con Instrumentos Muy poderosos Ok No se como le voy a hacer Bro Pero Yo me la rifo por ustedes Ok En tres No, voy a subir hasta acá arriba Hasta la montaña Creo que aquí tengo mejor visibilidad Miren Estoy hasta acá arriba Ok Es el último El último auto Cuidado es la policía Recuerden Ay, ay, ay Salieron ¿De dónde salieron más? Son un montón Son un montón Vamos No manches ¿Cuántos son? Son como cuatrocientos Vamos, vamos Ah, ah Corre, corre Todavía estoy lejos Todavía estoy lejos Ándale Tómala Chango Chango Tu banana Ya están empezando a llegar Están empezando a llegar ¿Listo? 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 Despejado Despejado Cuatro estrellas Cuatro estrellas No lo puedo creer Por acabar con oficiales No, no, no Me van a agarrar Me van a agarrar Ahí está el helicóptero Arriba de mí Corre Corre Súbete Súbete Vámonos Písale Písale Vámonos Vámonos No manches No manches No manches No manches Voy a cambiar de moto Voy a cambiar de moto Una motocross Corre, corre, corre Corre Vámonos Vámonos Rick Perfecto Las Sánchez Al pendiente Andale, andale Ahí vienen todos Me van a ponchar la moto Me van a ponchar la moto Nos bajamos ¿Listo? La tengo Tengo la camioneta Perfecto Perfecto Estas camionetas Pues sí obviamente son De grado hasta grado militar Oh no Fluegis No, no, no Qué épico Qué épico se está poniendo esto Me están persiguiendo Vámonos Va a quedar muy dañada esta camioneta No lo puedo creer Cuatro estrellitas Nada más por esto No, eh Eso no se vale Nada, no es cierto No es cierto Vámonos Jerónimo Vámonos Wow Wow Pensé que iba a explotar Vamos, vamos, vamos No puedes El tren, el tren, el tren Ay, ay, ay No manches Nunca había manejado tan bien en mi vida Creo que manejo más bien Cuando estoy en persecución Que cuando estoy manejando normal Por fin perdí a la policía Por fin En serio Aquí estamos ya Mis cinco carros de lujo Les digo Esto es un poco difícil Pero no imposible señores No imposibles Cracks Máquinas Rinocerontes Ahí está Miren cinco carritos Es más Los arreglo Y se los enseño Y bueno Cracks Máquinas Fieras Rinocerontes Aquí está El garage De lujo De Trevor Así es Cinco autos El primero que me diga Los nombres de estos autos Por ejemplo Número uno Porsche Número dos El que les sigue Y así Ahora Como en el video anterior Les dije eso Aquí está El saludo De este cuatecito Que fue el primero Que adivinó Cuáles eran los carros Que estaban ahí Así que si tú te quieres Ganar un saludo Para el próximo video Simplemente tienes que Estar suscrito Dejarme en los comentarios Los cinco Nombres de esos autos Y eso es todo Así de sencillo Y ahora sí Nos vemos Hasta el día de mañana Pásenla bien Y nos vemos mañana A la 1pm Adiós